En el final Se me herredó pero salió igual no lo vas a tirar la carnada ¡Gracias! 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 Casi se encarnada, igual se engancha. Apenita me la está suciendo. No tiene ganado, ¿eh? ¿Qué madera ha hecho al barco acá? Se está perdiendo fuego. ¿Ah, capaz que tiene un perrigero colgado? ¿Hay alguno que tiene? Sí. No, no, hace como dos horas que lo tiene prendido. No sé por qué lo dejó prendido al motor. Ajá. Hace como dos horas que lo tiene prendido. ¿Ah, se siente? Sí. Mirá. Hay un motor viejo de ser. Sí, es como el arenero. Ah, sí. Así, toco, 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 gasolero. Mirá. Hay que llevar los tiros. Se encarnada tú sacándola, mirá, una mancha aquí. Mirá. Casi se encarnada. Levantá. Cuando la boya baja, levantá así. Como levanto yo, mirá. ¿Qué le vas para vos? Copiame a mí, mirá, así. Mirá. Casi se encarnada tú, ¿eh? Hay una grande, ahorita, ¿eh? Sí. Ah, ya se quedó el barco que venía para arriba. Así está con Dios, la remita, ahorita. ¿Ah, sí? ¿Puede? 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 Ya, 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 ya. Se va a caer. La saía para sacar un aburre. Ya, ya. Ya despacito la sentía con la mano ahí. Ay, lo anzuelito, miren, es un brazo en mi hogar. Ah, creo que esto es, creo que está bien. No, no, no. Ah, ¿saltó? Todo lo que hicieron. No, 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 no. No. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no.